Llegamos al Jardín Botánico Bueno, me sé que lo audífono recién porque estaba escuchando musiquita La primera vez que vine al Jardín Botánico fue cuando recién llegué, chicos Fue como ¡guau! Hay una gran cantidad de especias, de hecho me encontré hasta con flores que podría encontrar en Chile No recuerdo bien cuál era la puerta, sí creo que era esta o no O esto está cerrado No, está cerrado Vamos a otra Miren esto Son invernaderos gigantes de cristal Y aquí vamos, este sí Miren, luego vamos a entrar al Gigante donde es un ambiente como gasilero, diría yo No tengo idea, pero son como plantas tropicales y hace mucho calor dentro Qué mágico, qué bello Miren chicos, esto en Chile se conoce como helechos Y aquí en Irlanda hay mucho porque es muy húmedo Y en Chile pasa exactamente lo mismo, crecen en la humedad Qué lindo Ay, me encanta Bueno, fácilmente puedes venir al Jardín Botánico durante toda una tarde Para mí es un lugar muy tranquilo Puedes alimentar ardillas Para venir a despejar la mente un poco A veces cuando los días no están tan buenos, cuando los días están muy buenos también sirven Pero es un lugar que suele ser muy silencioso Lo que sí, ten mucho cuidado con los horarios porque el cierre es a las 6 Y creo que los días de semana un poco más temprano Porque a mí me pasó que la primera vez que vine acá Me cerraron y bueno, tuve como 10 minutos para recorrerlo Y luego tuve que venir otra vez Pero suelo venir a este lugar porque me gusta mucho Bueno, ya pueden ver un poquito los invernaderos Después les voy a mostrar la ardilla Y bueno, ver un poquito por qué me gusta Y por qué este lugar se convierte en uno de mis favoritos de Dublin Ahí está la gente alimentando ardillas Ay, qué cosa más bella, Dios Wow, qué gran variedad de flores Mi abuelita estaría vuelta loca Qué bello, chicos Pájaros por todos lados Ardillas por todos lados Bueno, para acá son normales las ardillas Pero yo nunca había visto en mi vida una ardilla De hecho, cuando la alimenté Y se agarró de mi dedito la primera vez que vine Ay, fue un proceso súper hermoso Escucho agua, el agua siempre me da curiosidad ¿Dónde viene esa agua? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, un dato curioso de mí es que mi estación favorita del otoño Así como diría una amiga, estoy flipando ¡Y a mí me hacía! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Kee, control! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Verdadio, no! ¡Ké! ¡Go! ¡Booon! ¡Booona! ¡Booon! Miren es Sócrates A un señor italiano Que acabo de conocer recién Le conté que había una planta en Chile Que no estoy segura si es esa Que se llamaba nalca Y que la nalca se comía Y se comía en ensalada con sal Entonces el señor era como ¡Wow! Así tú deberías hacer un vlog contando Bueno, en eso estoy señores En eso estoy Y no me podía creer que Yo podía ser profesora Porque me veía mucho más pequeña Pero esa es otra historia Y es la historia que más me da risa contar acá Porque nadie me cree Ya igual sí Yo creo que igual me veo como de 20 y algo Como unos 25 Y tengo 27 así que estamos bien Muy cerrado Yo voy a abrir la puerta Oh Dios, es un calor aquí Ya pero les voy a mostrar el lugar Por Dios ¿Por qué sospecho yo que este es como internacional? Porque cuando fui A Brasil y a México Vi muchas de estas plantas Aquí hay calor señores Nos vamos a meter ahora como una cabañita Me mato de calor Por esto chicos sale el calor Por los orificios que ven en el piso ¡Ay! No sé con abrigo Me estoy muriendo Más también Aquí está Escuchar a los niños Es muy divertido chicos Aprende mucho más inglés con ellos No tengo mucho que decir La verdad es que ustedes ya lo vieron todo Este es uno de mis lugares favoritos de Irlanda De Dublín, de Irlanda De todas partes Es porque la gran diversidad de plantas que hay aquí ¡Uy! Miren me decimos justo que yo todo esto ¡Qué lindo! Miren ese árbol gigante ¡Qué belleza! Ahora sí me decido Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete!